Hay un camino largo, muy largo, hay que andarlo para al fin llegar. Este camino hay que andarlo a paso lento, sin descansar. Este camino hay que andarlo a paso lento, sin descansar. Luchas y pruebas van aumentando, tribulaciones, persecución o bendiciones van alcanzando. Si le obedece al Salvador, tus bendiciones van alcanzando. Si le obedece al Salvador, un ministerio hay que cuidarlo. Algo precioso, don celestial, la retención es. Hay que pedirlo al Dios eterno que la dará. La retención es. Hay que pedirlo al Dios eterno que la dará. No desmayemos, sea muy valiente, un paso siempre a la humildad. Con paz, con gozo, con tolerancia, con más sedumbre y santidad. Con paz, con gozo, con más sedumbre y santidad. Ya la promesa está cumplida. Ya la promesa está cumplida. Estar alerta exige Dios. Hay que estar siempre amonestando este camino de salvación. Hay que estar siempre amonestando este camino de salvación. Hay que estar siempre amable. ¡Los bailes! La granza está cumplida alcalde.